Este viernes está convocado el pleno de la asamblea para elegir al nuevo vicepresidente de la república. Pero como están las cosas, el oficialismo mocionará en la sesión a su candidato. Hemos considerado que la señora María Paula Romo es quien tiene el mejor perfil profesional y experiencia en el campo público. Y ese nombre, igual que los otros dos candidatos, no tiene respaldo en otras bancadas. Creo que se une a veces con el oficialismo, dijo que no. Nuestro bloque no respaldará y votará en contra, por supuesto, en contra de los tres miembros que representan la terna. En el Partido Social Cristiano dicen que al ser funcionarios públicos, no debían estar entre los propuestos, así que tampoco apoyarán ningún nombre. Rechazar esta terna por considerarla no idónea para los intereses del pueblo ecuatoriano. El correísmo ha rechazado a los candidatos, pero no confirma aún cuál será su postura en el pleno. En la bancada de integración nacional, BIN, están analizando el tema. Los tres son un enigma. Todos deseamos que Lenín Moreno termine su periodo con un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Pero nunca se sabe. En la golpeada bancada de acción democrática independiente, Badi, las cosas están menos claras. Cada legislador del bloque tomará la decisión que considere pertinente. Así que no se descartan sorpresas. Pero entre quienes rechazan la terna buscan una opción. Emocionaremos el rechazo a la misma para que sea devuelta inmediatamente al presidente y él puede enviar una nueva lista. Se debe cumplir el procedimiento establecido en la ley, en la que no se considera como alternativa la devolución de la terna. Si este viernes no hay los 70 votos necesarios para cualquiera de los candidatos, el próximo 10 de agosto, cuando se cumplan los 30 días de entregada la terna, la ley dispone que el nuevo vicepresidente será quien encabezó el listado del Ejecutivo, es decir, María Paula Romo.